Como les reiteramos, en contacto con el mundo, con el doctor Octavio Lister, que todas las semanas se la pasa maquinando qué temas nos va a traer para cerrar la semana actualizados. Y pues hoy con dos temas interesantísimos. Primero que nada, darle seguimiento a la cumbre de climática que se está dando en Glasgow, en el Reino Unido, si no me equivoco, parte de Escocia, ¿verdad? Y posteriormente hablar un poco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le está dando seguimiento a los crímenes de lesa humanidad que se le imputan al gobierno venezolano. Así es que, doctor, sin más preámbulo, bienvenido. Muchas gracias, Emanuel. Víctor, Nelly. Me siento complacido, como todos los viernes, de compartir con ustedes a los técnicos que nos dan el apoyo y a los amigos televidentes. Así es, doctor. Y pues vamos a iniciar, diría yo, por el tema quizás más que tenemos hablando desde la semana pasada, que es el de la cumbre del cambio climático. ¿Y en qué va esta reunión? ¿Qué se ha dicho? Para mí ha sido más teoría que otra cosa, hablando y hablando y hablando. Pero, doctor, desde su perspectiva de diplomático. Sí, hay que esperar que concluya la cumbre, que será en una semana y media, para ver todas las declaraciones que se van a firmar. Es decir, todas esas cumbres y conferencias internacionales culminan con una declaración de principio, un comunicado, etc. Y si lo firman todos los estados parte, pues obviamente que el triunfo de eso significa, el logro es que se comprometan con un objetivo común. Bueno, el presidente de la cumbre COP26 de Glasgow, Escocia, en una rueda de prensa anunció ayer que el fin del uso del carbón mineral está ya por lograrse. Está por llegar al fin del uso del carbón mineral porque... Tengo una pregunta, doctor. ¿Cómo se está por llegar al fin si aquí acabaron de inaugurar Punta Catalina, por así decirlo? Ese es el aspecto que quería resaltar. 42 países se adhirieron ayer a ese comunicado y ya hay 190 gobiernos nacionales, regionales y empresas privadas que se han comprometido con no utilizar plantas energéticas que utilicen el carbón mineral. Desde la cumbre pasada, la COP21 en París, Francia, al día de hoy el 76%, ha disminuido el 76% de las plantas del carbón. O sea, este es un gran paso de avance porque estamos hablando que eso fue en el 2015 y a los 6 años ya el 76% de las plantas del carbón no se han vuelto a usar o a instalar. Lamentablemente, la República Dominicana no tuvo esa visión y buscando obtener una energía más barata, pues obviamente construyó la planta de Punta Catalina y el paso... Que cuando todo el mundo, doctor, a nivel mundial estaba desmontando las plantas a carbón a partir del 2015, pues la República Dominicana era al contrario, estaba construyendo una planta de carbón que de hecho por eso fue un escándalo con Odebrecht porque los chinos la mostraron mucho más barata porque te estaban regalando la que estaban desmontando allá y sin embargo la compraron a los brasileños de Odebrecht. Sí, pero acuérdate que cuando eso todavía no teníamos relaciones diplomáticas con China. Es correcto. Y aún teniendo relaciones diplomáticas con China, los Estados Unidos nunca vieron con buenos ojos ese paso trascendental que dio el gobierno dominicano. Ahora bien, en días pasados tuvimos una tanda de apagón e ira por la falta de carbón mineral. ¿Por qué? Porque de acuerdo al procedimiento que se utiliza, hay que hacer una licitación internacional que dura varios meses para ver qué país nos pudiera ofertar a mejor precio el carbón, que ha subido en el mercado internacional muchísimo también. Obviamente nosotros hemos estado nutriendo del carbón de Colombia, pero lo que hubo fue un imprevisto del gobierno actual. Ya eso no se le podía endilgar al gobierno anterior porque tenían que haber, incluso en esta semana destituyó... Sí, de hecho cayó la destitución del director de Punta Catalina. De Punta Catalina, ¿verdad? Y entre uno de los motivos fue precisamente porque le trajo al gobierno. Bueno, si hay algo, mira, tú puedes hablar de corrupción, de lo que sea en el país, pero cuando en esos barrios no hay energía eléctrica, digo los barrios, porque la clase media, la clase media alta, pues tenemos algún tipo de sustituto con los inversores, las plantas que usamos a provisional, etc. Pero en los barrios, imagínate, eso es inmediatamente, toda la culpa se la echan al gobierno. Afortunadamente ya llegó, pero más temprano que tarde el gobierno va a tener que tomar una decisión, no sé de dónde se sacará el dinero, de convertir la planta de Punta Catalina al carbón, convertirla a una energía sustentable o renovable. Pero ese cambio que sería, por ejemplo, el más factible al gas natural, que es el que más abunda y todavía sigue siendo el más económico, implica una erogación de más de 300 millones de dólares. O sea, más dinero. Multiplícalo por los pesos dominicanos y te saldrían por algunos 18 mil millones de pesos. Doctor, en la cumbre hemos visto que se le ha criticado muchísimo al presidente Joe Biden, primero que nada que se ha dormido en la conferencia, pero más que nada que en la cumbre se está hablando de reducir las emisiones de CO2 que hay a nivel mundial. Y vemos que exageradamente el presidente Joe Biden utiliza una caravana de 85 vehículos para desplazarse del hotel a donde se está celebrando la cumbre. Una caravana exagerada para sobre todo un pueblo como lo es Calco, que es pequeño relativamente. Y pues, ¿por qué 85 vehículos, cuando tú estás hablando, que va a reducir las emisiones de CO2 para mover a un solo hombre? Bueno. Lo puse difícil, doctor. No, 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 no. Es que la única explicación que hay es que Biden, aunque no está invadiendo otros territorios, al contrario, ha tomado la decisión de retirarse de Afganistán, ¿verdad? Y así lo hará con otros países porque ya no es sustentable para los Estados Unidos el mantenimiento de estas guerras y además porque salieron derrotados, eso hay que decirlo claramente, sabe que es un objetivo militar para esos grupos terroristas y a pesar de la seguridad que le garantiza el estado donde se celebra la cumbre, en este caso Escocia, del Reino Unido, pues no se confían y llevan su propia seguridad. Y esos vehículos no son adquiridos ahí, son llevados. ¿Lo traen en aviones de Estados Unidos? Sí, porque son vehículos super blindados, por eso el desplazamiento es lento y consume mucha energía porque pesan mucho debido a esas barras de acero que le ponen los vidrios. Consumen más combustible, emiten más CO2. Todo eso. Es un contrasentido, pero como tú podrás comprender, si va en un cepillo, mira, lo cepilla. Bueno, como lo tilda la comunidad internacional, para mí eso es hipocresía. O sea, ir a hablar de cambio climático y usted utilizar toneladas y emitir toneladas de CO2 para desplazarse a ir a hablar de cambio climático. Doctor, cambio de un poco ya el tema, porque ya hemos tratado aquí el tema de la cumbre, pero antes de tratar el siguiente tema, queremos recordarle a nuestros amigos televidentes que el doctor Octavio Lister, Víctor Puntiel, Nelly Ten y un servidor lucimos así siempre, bien planchado, bien apuesto y bien elegante, gracias a la lavandería Duarte de aquí, de San Francisco de Macorís. Así es, Víctor, ¿verdad que sí? Hay que ponernos al día con nuestra gente aquí de la lavandería Duarte, que están en la calle La Cruz, pero también están ubicados. ¿En dónde, Víctor? En Villatapia, en las Guaranas, así que usted puede ir donde quiera que usted se encuentre, ahí a la lavandería Duarte, en la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, San Francisco de Macorís, con sus sucursales en las Guaranas y Villatapia. Lavandería Duarte, luzca elegante y luzca bien planchado. Doctor Octavio Lister, concluimos el tema del viernes de hoy, hablar un poco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso que lleva en contra de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Sí, déjame hacerte una pequeña corrección. En realidad no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte Penal Internacional. Es internacional, o sea, no es ni siquiera la Interamericana. No, no, es la Corte Penal Internacional. Es de la Haya. Cuya sede es en la Haya, Holanda. Pero yo estaba en Costa Rica creyendo que era más local, o sea... No, 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 eso es porque yo fui embajador en Costa Rica. Sí, me fui, creí que era por allá. No, 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 es la Corte Penal Internacional. Mira, antes de hablar sobre la decisión que se tomó, es importante saber en qué consiste la Corte Penal Internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron unos juicios de crímenes de guerra, el famoso crimen de Nuremberg, y el juicio de Tokio, Japón. Pero esos no eran ni mundiales, y eran con ese fin específico. Pero en el año 1998, se aprobó el Estatuto de Roma, Italia, en donde se acordó crear una Corte Penal Internacional totalmente independiente y universal. La Integra, hasta el momento, ha sido ratificada por 123 países dentro del que está la República Dominicana. Y esta Corte Penal Internacional solamente conoce los casos de crímenes de lesa humanidad, de torturas, de intercambio de disparos, o muertes extrajudiciales, perdón, intercambio de disparos es aquí, muertes extrajudiciales, y además de todo esto, todo esto lo cometen contra personas detenidas. Y si tú te pones a darte cuenta cuáles delitos son, aquí lo hemos tenido todos, pero nunca hemos sido objeto de una investigación, porque esto tiene que ser como algo sistemático del Estado. ¿No? Entonces, nosotros hemos tenido una jueza, Olga Herrera Carbucia, durante un periodo de nueve años, jueza de la Corte Penal Internacional, culminó ahora el, en marzo de este año, su gestión. Pero, ¿qué sucede? Que dentro de los países que no reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional, porque no son parte de ella, nunca quisieron suscribir el estatuto, fue fundado en 1998, pero entró en vigencia en el 2002, y República Dominicana lo ratificó en el 2005. Y ese país es Estados Unidos. Estados Unidos no cree en una jurisdicción, oícame el contrasentido, Estados Unidos no cree en una jurisdicción extraterritorial, es decir, que juzgue a sus autoridades, pero sí imponen sanciones extraterritoriales, como son los bloqueos, el de Cuba, el de Venezuela, y el de otros países, porque nadie puede juzgarlo a ellos. No es que no puedan juzgarlo. Para que un Estado sea juzgado, debe ser miembro de la Corte Penal Internacional. Ahora, quienes convocan o llaman a una investigación, son, por ejemplo, un Estado aparte, y las Naciones Unidas, o el fiscal de la Corte Penal Internacional. Doctor, ¿y por qué en este caso a Venezuela? Sí, pero déjame terminar con Estados Unidos, que es lo que más me llama la atención. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquier, se vaya a juzgar, ¿verdad? A cualquier, vamos a suponer Estados Unidos, pero ¿qué sucede? Que Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y son de los pocos países que tienen derecho a veto. O sea, que hacer todo esto, no habría una conclusión, no se pudiera aplicar, porque se opondría a Estados Unidos, desde el Consejo General de Seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, durante el gobierno de Trump, en el 2020, le puso, le impuso sanciones económicas a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional, entre ellos a la fiscal, en ese tiempo era una dama, la fiscal, y le quitó la visa a sus familiares. Esto es increíble. ¿Pero sabe por qué? Porque la Corte había comenzado una investigación de crímenes de lesa humanidad en Afganistán y en Palestina. Obviamente, esto iba a llegar a afectar a Israel y Estados Unidos. Y Trump se despachó primera vez en la historia, entonces es un desconocimiento total y además es una negación a lo que es juzgar por crímenes de lesa humanidad. Vámonos ahora a Venezuela. La historia describirá a Trump de todas las diabluras que hizo, ¿eh? No solamente del asalto al Capitolio, que todavía está en fase de investigación, sino la violación de todo el ordenamiento internacional. Acuérdense que él no creía en el cambio climático, ni participaba en nada de esto. Ahora bien, resulta que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó Venezuela en esta semana durante tres días y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Firmaron un memorándum mediante el cual se va a iniciar una investigación formar sobre crímenes de lesa humanidad, el cual lo firmó Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela firmó el Estatuto de Roma y por lo tanto no podía negarse. Dijo que lo aceptaba, pero que no lo compartía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2020 solicitó una investigación de crímenes de lesa humanidad por lo que venía realizando en el 2014 en los Estados Unidos y eso hicieron un caso omiso, con razón o sin razón. Pero ahora hay una fase previa que es la recabación de informaciones, pero ya esto es una apertura formal por la presunta violación de estos derechos, de derechos humanos en crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso no significa que sea culpable. Tiene doble cara y que por primera vez tiene que haber una complementaridad. Es decir, que las autoridades colaboren y aporten todas las investigaciones que se hicieron y además pues obviamente a las víctimas que no se les haya resarcido podrán serlo pero al mismo tiempo el gobierno pudiera salir bien parado. Es la primera vez en la historia que se inicia una investigación en un país latinoamericano. Mira que bien. Bueno doctor y ahí concluimos le tomamos unos minutitos unos segunditos al canal agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este medio Telenor que como siempre nos apoya y nos hace llegar a sus hogares a ustedes por la presencia y la sintonía al doctor Octavio Liste por traernos estos temas tan interesantes todos los viernes aquí al equipo arroz.